Señores, buenas noches. Dios bendiga a ese pueblo cristiano que me está viendo. Señores, yo le voy a mostrar ahora un video, un video insólito. Si usted creyó que lo ha visto todo, se equivocó. Yo le voy a mostrar en unos minutos un video donde esta joven, ya se lo prometí en la segunda parte, una joven que comenzó, parece que se tomó, le dieron a tomar, le dieron no sé qué brujería fue que hicieron, qué diablura hicieron, pero a esta joven, según lo que se ve en el video, se ve botando unos huevecillos, unos huevecillos de serpiente, serpiente que de verdad no... Bueno, esto es complicado, señores. Yo quiero que usted mismo sea el jurado y usted mismo sea quien lo vea este video, señores. Yo lo voy a poner acá para que usted lo vea conmigo. Vomitó, usted lo va a ver vomitándose. Ella parece como que invitaron a un pastor a orar por esa joven y la liberación fue tan fuerte. Que mire lo que provocó, señores. Esto es algo espeluznante. Esto es para los que no creen en el demonio, que usted no cree en esos asuntos espirituales, son su problema, pero esto es real. Miren este video, miren este video. Esos huevillos, mírenlo ahí. Eso de la serpiente. Miren la joven vomitando. Miren, ve que lo está vomitando, mírenlo ahí. ¿Usted está viendo? ¡Fuera, demonio! ¡Todo pato satánico, fuera! ¡Bajo sangre! ¡Bajo sangre lo que lo ve ahora! ¡Fuera! ¡Fuera, bajo sangre el demonio! ¡Fuera, bajo sangre el demonio! Ese pato le duro. ¡Vamos, demonio, suban de ella! ¡Fuera, brujería, fuera! ¡Fuera, bajo sangre! ¡Ese demonio que te dieron! ¡Amas su cultura, avanzar en la canta! ¡Fuera, brujería, fuera! ¡Fuera, brujería, fuera! ¡Fuera, brujería, fuera! ¡Fuera, brujería de ella! ¡Vamos, que faltan más! ¡Suba, suma, que faltan más, demonio! ¡Vamos, que faltan más! ¡Vamos, que faltan más! ¡Faltan más tanto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, le va a sal! ¡Vea que a usted no le gusta creer en eso! ¡Faltan más bajo sangre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! se puso serio este asunto se puso serio ahí está la joven tirada en el piso miren lo huevecillo miren lo que ella vomitó usted está viendo eso y la joven al parecer mira una joven y está reprendiendo ahí todavía falta más él lo va a sacar en el nombre poderoso de Jesús mira ahí se debilitó la joven ahí la joven se debilitó el pastor al parecer mira ahí volvió a vomitar va a vomitar de nuevo tiene un tatuaje ahí pero uno no sabe que es señor reprenda toda obra maligna del enemigo en el nombre de Jesús mira ahí el pastor parece que se desmayó se desmayó mira ahí el pastor ahora le da un toquecito en la cabeza mire claro él manda a calmar a la madre parece no sé si es la madre o quien es o la sierva porque estaba como alterada la joven se desmayó ahora la puso a pararse a ponerse de pie ahí se pone la joven de pie miren al parecer la joven y cualquiera la ve en la calle señores y dice que no tiene espíritu que no tiene nada hay que tener mucho cuidado porque mire la joven al parecer normal sin saber quién le dio esa toma el pastor le está orando ya la joven va a ser libre levanta tu mano al cielo vamos el pastor va a orar ahora esto está fuerte señores parece que él va a trabajar liberación nuevamente ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va oh my god señores yo no tengo que decirle mucho usted vio en el video lo que aconteció yo no le voy a decir mucho ya usted lo vio yo quiero que usted en la cajita de los comentarios me dé su propia opinión la gente no cree en la liberación la gente no cree que esto es serio la gente no cree que hay gente que pueden estar por ahí muy contentos muy felices y están endemoniados llenos de demonios por dentro y usted ve esa persona se enferma esa persona con dolor esa persona con un sinnúmero de cosas y son espíritus que le asignaron para que ellos no puedan ejercer lo que Dios depositó hay gente que ni siquiera felices son tienen dinero tienen propiedades al parecer de todo lo que necesita una persona para ser feliz y no son felices ¿por qué? porque tienen espíritus tienen espíritus y ese espíritu el único que puede sacarlo de ahí es Cristo usted puede ir al brujo usted puede ir a donde usted quiera con su dinero usted no va a obtener la liberación para obtener la paz del cielo Cristo dijo mi paz os dejo y mi paz le doy pero no la doy como el mundo la da en poca palabra el mundo no tiene nada que dar el mundo no tiene nada que brindar esa paz la brinda Cristo y de la única manera que nosotros podemos obtenerla es si él está con nosotros y en nosotros por eso yo quiero que usted tenga mucho cuidado mucho cuidado yo quiero que usted tenga mucho cuidado yo le voy a poner el video nuevamente pero yo quiero en los comentarios que usted comente y nos diga su opinión aparte de eso también suscríbase si usted nos ha suscrito y está viendo este video apóyenos con un comentario compártalo y dele like además de suscribirse por favor vamos a hacer que este canal crezca de una manera sobrenatural vamos a expandir esto si usted señores ahí están en los comentarios en en el video también sale hay los números en pantalla si usted tiene algunos videos sorprendentes como estos envíenlos al whatsapp ahí está el whatsapp usted nos los envía y nosotros vamos a hacer esa reacción a esos videos tienen que ser cosas espirituales y que sean reales porque nosotros lo vamos a evaluar el equipo de de multimedia de producción la vamos a evaluar y si son reales pues entonces vamos a hacerle videos de reacción para que el mundo conozca lo que Dios está haciendo y es capaz de hacer hay muchas cosas espirituales que la gente ve en que la gente graba y no le gusta grabarlo grábelo grábelo y háganoslo llegar si usted no quiere subirlo háganoslo llegar que nosotros vamos a hacerle esa video de reacción para que el mundo se entere de lo que está aconteciendo en el mundo espiritual como estas cosas señores como esas cosas así que por favor yo le voy a poner el video nuevamente no olvide suscribirse ya sabe Edgar Jesús TV vamos a poner el video nuevamente vamos a poner el video nuevamente Dios mío Padre sal fuera en el nombre de Jesús sal que son esa propiedad de Cristo eso no le pertenece a usted saca de mal vamos que faltan más suma que faltan más de mal vamos que faltan más faltan más tanto vamos 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 de Cristo vamos le va sana bacana vamos que hace el libro que faltan más bajo sangre vamos 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 rica se me hace una salta de lo de Juan vamos te va a aprender conmigo conmigo no está aquí que la mesa es muy fuerte que la mesa es muy fuerte conmigo conmigo el caño demonio a ver siento que es un hermano lo dejo que se pone moquita es un bequine como para el diablo doña yo lo llevo a esa dimensión al día poder vamos que queda abajo vamos que queda otro demonio leo gozana queda otro gloria a dios claro doña entonces tranquila deja el hombre que haga su liberación lo que le pasa a usted póngase de pie venga que a usted le vamos ahora a hacer que usted confiese a Cristo en su corazón para que verdaderamente sea libre vamos a ver pastor hágame eso vamos a ver mírame eso con fe hambre tú creas que ir conmigo señor jesús en esta hora de hacer conmigo suficiente santamente inscribe mi nombre mi libro de la vida y una vez más gracias jesús agarra la respuesta padre ella acertó el espíritu ahora declaró que al fiesto en los ciegos y ella es libre serán los ojos serán los pablo ella es libre 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 toca 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 señores usted vio usted vio esto no es un juego esto no es un relajo esto es serio esto es sumamente serio si usted tiene esto como un relajo pues yo creo que usted tiene que ponerse la pila usted va a tener problemas usted va a tener problemas porque miren como esa joven al parecer andaba por las calles cuando viene a verle de un dolorcito se desmayó o pasó cualquier cosa y miren que pasó con esta joven por favor señores la biblia la biblia miren miren el que no se agarra de esta se perdió miren esta esta esa esa es mira esa esa si usted no se agarró esa señores hay problemas feos la palabra así que por favor suscríbase díganme en su comentario de donde nos están viendo coméntelo ahí la cajita de los comentarios desde donde porque en el próximo video le vamos a enviar un saludo ahí están los números pueden escribirnos también enviarnos sus videos no importa del país que sea cada cosa espiritual que usted tenga cada experiencia espiritual y si la tiene grabada envíenola que nosotros vamos a hacer esa video de reacción para que el mundo la conozca muchas gracias bendiciones no olvides suscribirte Shalom